Por favor responde mi llamada Sé que es tarde y debes estar cansada Pero es que es ahora o nunca más Perdona la hora, atiende ya Ay amiga no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Alcohol que hace horas Me quiere dar coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias Que son parte del juego de amantes Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca en la tuya la quiero encontrar Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Ay amiga no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Al alcohol que hace horas Me quiere dar coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias Que son parte de un juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga Y no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte entre amigas Oh, amigas Oh, amigas Ah